Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Este mediodía un incendio en una fábrica movilizó a los cuerpos de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública de León. El siniestro ocurre en un comercio de la calle Monterrey en el barrio del Cuesillo, la enorme columna de humo negro pudo verse en diversos puntos de la ciudad. Cuerpos de rescate acudieron al reporte y luego de unos minutos de labores, el incendio fue controlado. A través de redes sociales, la Secretaría informó que como resultado de la intervención se evacuaron más de 600 personas de 150 domicilios aledaños. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas con quemaduras. Hasta el momento se desconoce cuál fue el detonante que provocó las llamas. Han pasado dos semanas y aún no se sabe nada del paradero de Lupita González Herrera, de 26 años de edad, que desde el pasado 11 de marzo se encuentra desaparecida. La falta de respuesta de autoridades obligó a familiares y amigos a volver a salir a las calles para exigir justicia, esta vez en Guanajuato capital. Lupita salió de paseo a la Sierra de Lobos entre León y San Felipe. Su novio pasó por ella a su casa, pero solo regresó él. Desde entonces es buscada por amigos y familiares sin que a la fecha tengan pistas de ella. Paloma González señaló que los padres de su prima han acudido a interponer la denuncia de desaparición en varios municipios, pero al momento no han tenido resultado y su novio, el principal sospechoso, se encuentra libre y en las calles. Los familiares, que el martes pasado marcharon desde el arco de la calzada hasta la presidencia municipal de León, volvieron a manifestarse en Guanajuato capital y frente a Palacio de Gobierno, exigieron su búsqueda, localización y justicia para Lupita. La joven dijo que el novio de Lupita ha caído en contradicciones sobre el supuesto regreso de ella y en la Fiscalía General del Estado, lo único que han hecho es llamarla a declarar. En el Estado ya se aplicaron vacunas anti-COVID en 27 municipios a 223.449 adultos mayores, pero aún no se tiene fecha para que lleguen los biológicos a las ciudades de León e Irapuato, donde se han registrado más casos activos y decesos por el virus. Así lo señaló Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, que comentó que esas dosis hubieran evitado algún posible incremento de los contagios antes de los días de Semana Santa y Pascua. Recalcó que aún están preocupados por los contagios y defunciones por COVID, pues dijo que lejos de salir aún sigue la pandemia. Además, informó que el fin de semana se aplicaron la mayoría de las vacunas. En el caso de Apaseo se aplicaron 4.533, en Guanajuato Capital 13.576 y en San Miguel de Allende 11.498. Con eso ya suman 27 municipios. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias!